Y abordaremos el tema de las hernias, que son padecimientos bastante comunes que se presentan en personas de distintas edades y pueden afectar su calidad de vida. Una vez que la hernia se eliminó por medio de tratamiento, podría volver a formarse y a eso se le llama hernia residivante. De ese tema hoy nos viene a hablar la doctora Marlene Vega, ella es cirujana general y le damos la bienvenida. Muy buen día, doctora, un gusto tenerla por acá. Buen día, un gusto estar nuevamente por acá y muchas gracias por la invitación. En términos generales, doctora, ¿qué podríamos decir que es una hernia? La hernia es un saco que protruye a través de una debilidad a nivel de la pared abdominal. Usualmente, esta debilidad ocurre en la fascia y la fascia es la zona que cubre los músculos y es la capa más fuerte en la cavidad abdominal. Normalmente, doctora, ¿qué es lo que forma una hernia? Porque, como lo decíamos, es algo bastante común, puede aparecer en personas a cualquier edad. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace que aparezca? Claro, en realidad, la hernia es una protrusión, un saco del peritoneo, que es la capa que tenemos por dentro en la cavidad abdominal, como se puede ver ahí en esta representación. Entonces, una hernia es este contenido que sale y que se sale del lugar donde debe de estar. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver una hernia en la pared abdominal como una pelotita y usualmente esa es la forma de presentación de las hernias. El paciente llega y pregunta porque tiene una pelotita que nunca se había sentido y que usualmente es suave. Y es el contenido que usualmente es la grasa intraabdominal o el intestino que están saliendo a través de ese orificio hacia el exterior. Mucho se dice, doctora, que las hernias aparecen por levantar algo muy pesado, no sé, por un mal movimiento. ¿Cuáles son principalmente las causas que hacen que la hernia salga? Hay factores predisponentes. Los factores predisponentes generalmente es particularmente de la persona, como por ejemplo la obesidad, como enfermedades crónicas, por ejemplo los pacientes que padecen de cirrosis, las mujeres embarazadas, todo lo que aumente la fuerza en la parte interna del abdomen, en la pared abdominal. Eso usualmente las maniobras de valsalva, por ejemplo las personas que levantan mucho peso y usualmente estas personas que levantan mucho peso, pero con maniobras inadecuadas porque hay maniobras para aumentar peso adecuadamente y no aumentar la presión intraabdominal. Otra de las razones por las cuales salen las hernias y es una condición que se ha visto ahora propia del individuo y se llama herniosis y es la composición propia de una parte del colágeno que forma el propio individuo y que eso hace que el tejido sea más fácil para formar hernias. Hay síntomas que podrían estar alertándonos de una hernia, ¿qué es lo que refieren los pacientes? ¿Es dolorosa? ¿Qué se puede sentir? Claro, usualmente el primer síntoma, como mencionamos, es la protrusión, la protrusión o una pelotita extraña que me salió en la cavidad abdominal. Entonces, o en la región inguinal que es muy frecuente, sobre todo en los hombres. Esto es lo principal. Cuando ya una hernia duele, usualmente ya es porque está presentando otro tipo de sintomatologías que ya nos deben alertar todavía más y es que el intestino puede salirse a través de ese orificio, se queda prensado, al quedarse prensado, entonces lo que ocurre es un problema en la circulación del intestino y eso empieza a doler. Entonces, cuando ya una hernia empieza a doler, debe alertarnos muchísimo más y debemos consultar incluso con carácter de urgencia a un servicio. Sí, por eso que usted nos está diciendo, suponemos que una hernia podría llegar a ser muy peligrosa. Definitivamente hay que atenderla siempre, en todos los casos. Toda hernia tiene que ser vista por un médico, por un cirujano. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad no es solo el dolor por la protrusión de ese intestino que está sufriendo afuera, afuera del lugar donde debe estar, de la cavidad abdominal, sino que al tener presionado mucho tiempo ese intestino, el problema es que puede necrosarse, o sea, puede morirse dentro de ese saco herniario y al morirse puede perforarse. Entonces, incluso puede llegar una persona que se quede mucho tiempo, que no llegue a tiempo, puede tener la cavidad abdominal contaminada de líquido intestinal y pues obviamente eso es una contaminación severa que puede terminar en algo catastrófico. Estamos conversando con la doctora Marlene Vega acerca de hernias y todas sus generalidades. Le recordamos que usted puede hacernos llegar sus consultas por medio del WhatsApp 6087-7777. Ahí se grabó un videíto y nos lo envía. O sino también por el Facebook. Hay mensajitos escritos tal como lo está haciendo Carol Jiménez. Ella dice, tengo 41 años y fui operada de dos hernias, una de 4 centímetros del ombligo hacia... del ombligo. Eso fue hace ya 8 años y una en el ombligo hace 2 años. Mi pregunta es si ya del todo no puedo hacer abdominales, por ejemplo. Pues en realidad sí puede hacer abdominales, claro que sí, pero no son los abdominales específicamente el factor, sino los otros factores que pueden producirle o la probabilidad de que esa hernia recidive. Por ejemplo, no los abdominales, sino por ejemplo las pesas, que esté levantando las pesas de una forma inadecuada. O la obesidad, que ya de por sí la obesidad aumenta la presión intraabdominal del individuo y entonces favorece que las vísceras se empujen y entonces tienda a salir una hernia. No son las abdominales específicamente. Doctora, usted hablaba acerca de la importancia de un buen diagnóstico, de revisar cualquier tipo de hernia, pero podríamos decir que hay hernias más peligrosas que otras. Hay unas que pueden esperar un poquito a ser operadas o a recibir el tratamiento adecuado o no. Lo ideal es que inmediatamente que está el primer síntoma, acudamos al médico. Toda hernia en el momento de que ya se ve o que se sospeche, lo ideal es operarla. ¿Por qué? Porque en cualquier momento no sabemos en qué momento es... Yo les digo a los pacientes que es como sacarse la lotería. Usted compra un numerito y no sabe en qué momento. Usted tiene una hernia y no sabe en qué momento. Esta puede encarcelarse y estrangularse. Entonces, lo ideal es vérsela lo antes posible. Le dice Floribet Fallas, mi hijo nació con una hernia diafragmática y ya tiene 22 años. ¿Se le puede hacer de nuevo? Claro que sí. La hernia diafragmática es una hernia en realidad muy poco frecuente. Sin embargo, puede ocurrir que por algún aumento de la presión intraabdominal, esta pueda volver a salir o volver a formarse. Ahora, mucho depende también de las reparaciones que se les hacen a las hernias, porque resulta que las reparaciones con el paso de los años, hace 20 años no reparábamos las hernias como las reparamos ahora y hace 40 años menos aún. Entonces, todas esas reparaciones han venido cambiando y obviamente las reparaciones actuales tienen mayor durabilidad y mayor seguridad. Ahora que usted habla de reparaciones, ¿cuál es el tratamiento específico que se le da a una hernia? Todas se tratan por igual. ¿Cómo funciona? Depende del tipo de hernia. Tienen reparaciones diferentes. Usualmente las hernias, si tenemos un orificio, lo que tratamos de hacer es cerrar ese orificio, pero como además sabemos que ese orificio es una debilidad de la pared abdominal, entonces tenemos que poner algo, tenemos que poner usualmente una capa que refuerce la pared abdominal. Entonces, nosotros tenemos lo que se llaman mallas. Las mallas son un tejido que parece un sedazo. Aquí tenemos una. Esta es la forma del tratamiento. Esta es, esta malla, lo que hace es que nosotros la ponemos en los tejidos y se va a incorporar en los tejidos y todo lo que son las células, los fibroblastos, empiezan a crecer. ¿La vieron que tienen como huequitos? Los fibroblastos empiezan a crecer a través de esta malla y la incorporan completamente a la pared abdominal y esto refuerza la pared abdominal completamente, esa pared abdominal que está definitivamente debilitada. Y ahora, conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que antes poníamos las mallas en la parte superior, en lo que se llama la fascia, lo que dijimos que se debilitaba, pero resulta que ahora las técnicas nuevas lo que nos dicen es que tenemos que poner la malla más bien debajo del músculo para que la presión intraabdominal más bien favorezca que la malla se incorpore más y no que se abra y que no que se abra y que vuelva a salir la hernia como hablábamos también hace un momento de las hernias residuantes, que siempre que nosotros reparamos una hernia, puede volver a hacerse la hernia y tenemos un 4% de probabilidad de que la mayoría de las hernias se nos formen, un 4% en una persona. Pero si la hernia vuelve a salir, tenemos 10% de probabilidad de que la hernia se vuelva a hacer después de que ya la hemos reparado. Y si ya la hemos reparado varias veces, tenemos 20% de probabilidad de que la hernia se nos vuelva a hacer. Entonces, ¿qué es lo ideal para nosotros los cirujanos? Pues, idealmente, hacer una reparación lo mejor posible en el primer momento. ¿Para qué? Para que esta hernia no vuelva a hacerse y obviamente no tengamos esa probabilidad de residua de la hernia. Doctora, ahora que usted mostraba esta malla, me surge la inquietud. ¿Cuál es el material? Y es algo que a los años habría que cambiar o no necesariamente. ¿Este tipo de reparación podría durar para siempre, por ejemplo? Claro, de eso se trata y la tecnología ha ido avanzando. Igual, hace 20 años, las mallas que se ponían no son estas mallas, por ejemplo. Estas mallas están compuestas de un material que se absorbe y otro material que no se absorbe. Lo otro es el tejido. Este tejido diminuto acá, que parece un sedazo, es tridimensional. Entonces, ese tejido tridimensional favorece, vamos a ver, es como una escalera para que los fibroblastos vayan creciendo de una forma adecuada. Lo otro que ha variado con estas mallas es que disminuye la probabilidad del rechazo del organismo a las mallas que antes se veía. Por eso las personas a menudo preguntan, doctora, ¿y esa malla puede el organismo rechazármela? Pues la probabilidad actualmente es muy baja con las buenas mallas, con las mallas adecuadas, porque igual como en el mercado hay cualquier cantidad de mallas, igual que hay cualquier cantidad de carros, cualquier cantidad de cualquier cosa que nosotros vayamos a utilizar o vayamos a comprar. Entonces, las mallas adecuadas existe muy poca probabilidad de que estas sean rechazadas y se incorporan al organismo y como dijimos, hay una parte absorbible y otra no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que van a permanecer con nosotros hasta que muramos. Le pregunta a doña Ania Ferreto, dice, mi esposo consultó por un pequeño bulto que le apareció en el área del ombligo. Le dijeron que era una hernia y nada más. El médico dijo que era pequeña y que estaba bien, debe operarse, que eso va asociado con lo que conversábamos hace un momento. Usted dice claramente que cualquier hernia debería tratarse. Sin embargo, ella lo que pregunta es que si al ser pequeña, o por lo menos eso le indicó el médico, no debería necesariamente operarse. Toda hernia debe operarse. Ahora, hay condiciones específicas del paciente. Yo no sé las condiciones del señor, pero hay condiciones específicas del paciente en que el riesgo supere el beneficio. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene muchísimas enfermedades, por ejemplo, que es muy mayor y que tiene muchísimas enfermedades y que si nosotros lo llevamos a sala de operaciones, puede que la mortalidad sea mayor que el beneficio que va a obtener con la cirugía, pues entonces una prefiere no operarlo. Pero si es una hernia umbilical pequeña, igual tiene el riesgo de presentar una complicación. Igual tiene el riesgo. Entonces, toda hernia, lo importante es que se nos quede que toda hernia que tengamos debe verse y lo ideal es operarla. Operarla lo antes posible. Doctora, también le pregunta Catherine Cartín. Dice que el esposo se operó de una hernia inguinal y que el dolor le volvió. ¿Cuánta probabilidad hay de que la hernia le volviera a aparecer y por qué? Que esa es tal vez la pregunta que muy en términos generales tienen los televidentes también. ¿Por qué es tan común o es frecuente que una hernia vuelva a aparecer? Y en el caso de ella, dice que es inguinal la hernia del esposo que le volvió a doler. Muy bien, hay factores. Resumiendo un poquitito, hay factores del paciente, factores de lo que utilizamos, de los materiales que utilizamos y factores de la reparación quirúrgica. Entonces, como ha transcurrido los años y se ha sabido cada vez más con respecto a tanto materiales como reparaciones, como la dinámica de la pared abdominal, entonces, al ir aprendiendo estas diferentes cosas, pues, hemos ido aprendiendo o cambiando las técnicas quirúrgicas, hemos ido cambiando las mallas, la tecnología se ha hecho cada vez mejor, entonces, tenemos factores de la propia reparación que se hizo, que no sé cuánto fue que se hizo la reparación, factores propias de lo que utilizamos en la reparación y factores del individuo, que como dijimos, la obesidad, enfermedades crónicas, como una hepatopatía, una nefropatía, o sea, enfermedades del hígado, enfermedades del riñón, obesidad, embarazo, todas estas cosas pueden ser factores que nos ayuden a que la hernia vuelva a aparecer. Las técnicas también ahora han ido cambiando con respecto, antes todas las hernias las hacíamos abiertas, o sea, con incisión grande, ahora existe la probabilidad de hacer la reparación laparoscópica y se ha visto en los últimos tiempos que la reparación, en los últimos años, que las reparaciones laparoscópicas tienen menor probabilidad de residiva, por ejemplo, en una hernia inguinal, que una reparación abierta. Ahora, ¿por qué es esto? Usualmente, en las reparaciones inguinales, las hernias, nosotros las reparamos por vía abierta con mallas más pequeñas que por vía laparoscópica. Usualmente, por vía laparoscópica podemos poner mallas más grandes que las hernias que nosotros reparamos por vía abierta. Doctora, Erika Castro le hace dos consultas. La primera es a qué se debe la formación de una hernia inguinal, pero la segunda es una preocupación que tiene. Dice que el esposo debe operarse, sin embargo, está en lista de espera. A ella lo que le preocupa es que la hernia se haga más grande. ¿Esto es posible? Que esa sería la segunda consulta. Ok. La hernia se puede hacer más grande. La hernia puede aumentarse de tamaño. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta y para que esto no le ocurra, evitar hacer el esfuerzo físico, por ejemplo, evitar aumentar peso para evitar que esto ocurra. Otro de los factores importantes que tenemos, tanto en las residivas, que no lo he mencionado, pero que tanto en las residivas de las hernias como en que se hagan más grandes, es el tabaquismo. Resulta que el cigarrillo favorece la mala cicatrización de los tejidos y favorece que nosotros tengamos tejidos malos. Entonces, el cigarrillo es uno de los factores que es más probable para que una hernia se vuelva a hacer, para que una hernia vuelva a aparecer. Entonces, por eso incluso ahora a los pacientes nosotros les decimos que para operarlos lo ideal tienen que dejar de fumar porque si los operamos con tabaquismo la probabilidad de que la hernia se le vuelva a hacer es mayor. Entonces, en realidad si está en una lista de espera, obviamente en una lista de espera no podemos intervenir, pero pues sí lo ideal es que en algún momento llegue a operarse. Muchísimas gracias, doctora. Creo que a manera de resumen usted insistió bastante en que cualquier hernia debe revisarse, cualquier hernia debe ser operada y al final nos dio estas recomendaciones para evitar que esta hernia se vuelva a formar porque hay forma entonces de evitarlo. ¿Cuáles serían sus consejos? Claro, los consejos serían número uno, evitar aumentar de peso, evitar hacer esfuerzos físicos más allá de lo que el cuerpo puede hacer, no todos tenemos la misma capacidad de hacer esfuerzo físico, recordar muy importante el hecho de levantar objetos pesados de una forma saludable, de una buena higiene para levantar los objetos porque hacer esfuerzos inadecuados nos puede devengar en una hernia. Entonces, estos son factores propios de higiene, del levantamiento de los objetos para evitar que esto aparezca y obviamente el tabaquismo como mencioné que es uno de los factores importantísimos para evitar que se formen las hernias y evitar también que vuelvan a aparecer. Hay factores que definitivamente no podemos cambiar como la parte de la herniosis o como mencionaba esta señora que preguntó la parte de las hernias inguinales que pues definitivamente los hombres y las mujeres es más infrecuente en nosotras pero es más frecuente en los hombres por tener ese huequito en el canal inguinal por donde pasan los elementos del cordón o sea, ya hay un huequito ahí que tiende a o puede tender a distenderse y por eso es más frecuente en los hombres entonces sobre todo los hombres que usualmente nosotros les decimos tome, levante esto o cualquiera usted es hombre tiene que levantar esto no o sea, tienen que cuidarse mucho en esa parte de higiene del levantamiento de las cosas sumamente claro muchísimas gracias a la cirujana general Marlene Vega a ella la puede localizar a los teléfonos 2208-1575-8714-8383 para más información si le gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible conmigo sea si le gustó este video que no